Como ya lo decía San Andrés, San Pedro, Coltlancingo, Coronango, este tramo es el tramo más complicado del periférico. Por eso decidimos iniciar aquí con un recurso extra que se consiguió con el Presidente de la República, que llegó directamente al Estado de Puebla y que hoy podemos arreglar estos 7.5 kilómetros aproximadamente, un monto de 139 millones de pesos, pero es en concreto hidráulico, es la zona más lastimada de forjadores, hacia la vía Tlizcayo, la salida a la autopista, todo lo que es el camino hacia Volkswagen. Hasta el último día de nuestro gobierno vamos a trabajar como el primer día y vamos a seguir consiguiendo recursos económicos como estos, que afortunadamente la Secretaría de Infraestructura, junto con la Secretaría de Finanzas, con la Secretaría de Hacienda del gobierno federal, pues nos ayuda a terminar todas estas obras comprometidas.